Me quedé pensando en esto del abismo entre lo que citabas del abismo en las dos letrísticas, algo así entre los temas nuevos Yo no, fue un periodista de la revista El Amante Bueno, está bien y me parece que hay un tema dentro del repertorio del disco que un poco hace referencia, no sé si a este abismo pero da una respuesta a esto que comentaba el periodista que vos citás Yo elijo esto que soy mi edad y mi canción eso es lo que dice la letra de Soy Luz de Tango Nuevo con música de Saúl Consentino y José Arenas Díaz Está bien, es como una respuesta a eso, ¿no? Sí Esta idea de poder cantar y hacer digamos, hacer de uno mismo el tango Sí, yo creo que en el tango que a mí es, por eso lo que me asusta es la preocupación que le genera que la gente no componga como Manzi o sea, como que es Manzi que es obvio, es re difícil que haya otro Sí Digo, me asusta que a los tipos que vos hagas una cosa que no sea la letra del nivel que tenía Expósito es una cagada con el perdón de la palabra Digo, como si fuese tan relevante Claro, bueno es que la pérdida siempre genera cierto grado de temor, ¿no? No sé si es una pérdida yo no hablo como digo, tampoco está no me parece que por eso los tangos nuevos tengan que decir internet y celular, ¿eh? Me parece que está bueno que se cuide una poética por parte de Sarte y está bueno que en un punto si la idea es esa que sea esa si está bueno porque lo estás puteando que se putee elegantemente digo, está bueno pero me parece que lo que pasa en este tango es un poco manifiesto de yo soy una piba y también me parece que es real qué sé yo de hecho la letra es de un pibe de 20 años y creo que está bueno apoyar que ese pibe de 20 años siga escribiendo porque si vos no lo escribís hasta que no está consagrado como Expósito no está bueno porque aparte es la idea, digamos que no digo y aparte me parece que lo que él hace está bueno digo, yo escribí un par de cosas que a mí no me parece que tengan el nivel de muchos tipos que están escribiendo entonces por eso pero me parece que esa cosa de que no hay letristas y todo ese discurso a mí un poco ya me... y al segmento joven quizás caló bastante profundo esta idea que en parte uno puede coincidir pero en otra parte no que es la del tango te llega después de los 30 eso caló muy profundo como en cierto imaginario y... Maestro Pugliese sí, sí lo dijo Pugliese pero tiene una cuota de peligrosidad eso porque alejó bastante a... sí o era una parte un sector que alejaba a... en realidad a las nuevas generaciones quedó como una impronta en un momento donde ya se había alejado la historia pero al mismo tiempo vuelvo a traer algo que viene recorriendo los últimos programas de fractura expuesta a raíz de una discusión que se hizo y no vamos a hablar de vuelta de aquella discusión sobre el virtuosismo y el no virtuosismo pero sí una frase que dejó Alejandro Poleman un guitarrista docente de la Universidad de La Plata de tango de guitarra no de tango que decía que lo mejor que tiene esta generación es que se le anima al tango y habla justamente de esto o sea no de esperar a ser un consagrado sino de y arranco y cuál es no y por otro lado digo lo del tango los expósitos hicieron Naranjo mucho antes de los 30 no estoy comparando a ninguno de nosotros con ellos pero digo uno si no hace las cosas no pasa nunca me parece y creo que por otro lado en mi caso por lo menos yo desde que empecé a estudiar música estudié tango digamos desde la historia la política qué sé yo y después por otro lado pienso bueno nada lo tengo que hacer siempre qué sé yo no sé sobre todo el calculo que Pulis se lo decía más orientado hacia el oyente a quien escuchaba discos totalmente pero ahora es un poco riesgoso hay una época de Pulis que es del año 86 que tiene un par de declaraciones poco felices pero lo que pasa es que hay que entender un par de cosas o sea el momento del tango en la década del 80 la edad de Pulis lo que había vivido Pulis lo que estaba viviendo y que no estaba esta generación presente y que Pulis o sea la añoraba pero no la veía estaban eran eran pibes de 3-4 años en ese momento de manera que tampoco es una locura lo que decía Pulis pero Pulis se bandeaba un poco al decir que el rock era un ataque foráneo o sea que se iba para el otro lado teniendo expresiones como espineta chaliver exacto exacto y con mederos de su riñón tocando con espineta yo creo que también lo que pasó con el tango fue que el tango nos hizo cargo del momento político que vivió en muchos casos y también ahí apareció el rock el tango se corrió cuando por ahí no tenía que correrse y después eso que haya quedado un segmento sin tango es como bueno culpa de quién es el huevo de la gallina o sea si tomamos en cuenta la bisagra detonante del golpe del 55 a la época del 76 cuando era que había que poner y ya la generación de tango no estaba entonces no es que se corre sino que no había quién por eso se venía desintegrando se venía desintegrando entonces llega un momento donde la lupa se posa sobre las actividades culturales que tienen que salir a resistir y el tango se mira y ten offside claro me parece que ahí hay una cosa como un poco confusa entre que los pibes no hacían tango porque el tango no está o que ahora no hay que animarse al tango y yo creo que para mí es muy importante que otra vez el tango tenga algún tipo de carácter ideológico que lo había perdido me parece drásticamente en la música en general bueno será en todo caso reflejo de este tiempo también es propio de que hoy en día hay muchos pibes militando también entonces o sea si hay que reflejar se reflejará eso igual quiero a estos que escriben con el diario del lunes quiero decir que Josefina cursó la carrera de cantante con idoneidad en estilos tangueros en el conservatorio argentino galván de la academia nacional del tango más tanguero que eso igual nosotros con lo que dijimos de publicidad también hablamos con el diario del lunes si y bueno pero es un análisis concienzudo no estamos diciendo que puliese es un gil que es lo que algún malentendido puede llegar a ponernos en boca nuestra algo que no dijimos si y aparte yo creo que hay una cosa que el tanguero esto que hacemos el tanguero es tanguero y yo creo que hay una cosa que me pasó por ejemplo ahí en la academia estaba Horacio Ferrer que a mi invitó a cantar a un plenario que para mi era como ver al Diego y que me hable y me diga que cantaba bien ni si yo no Horacio Ferrer si al Diego de que época perdón a todos a todos juntos y un poco Ferrer que es un tipo que yo admiro muchísimo si vos al tipo le decís que el tipo dejó de ser la revolución porque es un tipo consagradísimo no sé si le gusta digo me parece que es difícil a un tanguero que necesita estar siempre vigente declararse que no es más la guardia joven y es que surrealista soy no sé si viene un pibe de 20 no sé si a Ferrer lo hace re feliz la existencia de un pibe que rompa con algo que él ya se entiende como digo lo admira profundamente pero es difícil para los viejos que son viejos dos cosas dejar el trono no dejarlo admirarlo soy consagrado miren nada a la prole a la prole trabajando dos cosas volviendo a aclarar si surge algún malentendido lo de Publiese lo que hacíamos en todo caso era la interpretación del dicho o sea estábamos situándolo a Publiese en su lugar cosa que no se hace con los pibes que hoy escriben tango cuando dicen lo de Manzi es mejor y no le llegan a los talones esos no están situando eso por un lado y por el otro lado Horacio Ferrer ha dicho uno de los pensamientos que viene para cerrar todo este debate que se ha dado hermoso en esta semana de debates y no debates ya no vino Macri tiene un minuto 20 de Germán y no vino Macri acá tampoco está escondido ahí está la silla hay una silla decía de Horacio Ferrer Horacio Ferrer comentó alguna vez al pasar en esto que vos decías de no sabés si le gusta o no bueno lo que le pasa a cierta generación del tango a la hora de aferrarse a un montón de artistas de primera línea pero aferrarse y no querer mirar o si lo miran lo miran con cierto prejuicio es que en definitiva esos artistas representan la adolescencia y la juventud de una época y uno en definitiva lo que está defendiendo es la adolescencia y la juventud y no al arte y no al artista y no al tango a veces no siempre pero mucha gente que habla justamente con el diario del lunes lo que está defendiendo es eso por eso es importante soslayar algunas críticas y seguir adelante que es lo más importante y por eso tenemos hoy en día que hay proyección que hay proyección Gracias.